¿Qué pasa con el presidente de la República? Que los trece cadáveres que esperaban acababan de llegar y se les había instalado en una pieza de los sótanos del propio castillo para que se les reconociera. El camión para volvérselos a llevar también ya estaba listo. Al ver de lejos a Calle y a Obregón vestidos de oscuro con traje y chaleco de lana apoyados en el parapeto del mirador, Obregón con corbata de moño, lentes de aro de metal y fumando con su única mano, Calles con una actitud un poco más distante, con una mirada perdida en el paisaje, Al verlos desde lejos el general Fox recordó el momento de la mañana anterior en que se le entregó la orden perentoria de ejecutar al general Francisco Serrano Al general Francisco Serrano y sus acompañantes en el camino de regreso a Cuernavaca. Estamos hablando de un oficio que había mandado Calles el 3 de octubre de 1927. Calles el 3 de octubre de 1927.